... ...en una convocatoria de huelga, debido a la cerrazón de la dirección... ...en la negociación colectiva, llevamos cuatro meses de negociación de convenio... ...por lo cual la empresa no ha dado ningún tipo de gesto para llegar a un acuerdo... ...en el convenio colectivo, por lo cual los miembros del comité de empresa... ...los miembros de la mesa negociadora por parte social nos hemos visto obligados... ...a convocar dos días de huelga, el cual hoy se desarrolla el primero... ...esperando que evidentemente la empresa dé un paso y termine ya de gesticular... ...y de intentar bloquear la negociación. ...concretamente lo que estamos pidiendo es la erradicación de la precariedad... ...estamos hablando de que en Metro hay un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial... ...sobre todo en los últimos cuatro o cinco años este incremento ha sido exponencial... ...pedimos que estos contratos a tiempo parcial se transformen en contratos a tiempo completo... ...y aquellos trabajadores y trabajadoras que llevan seis o siete años... ...en condiciones lamentables en nuestra empresa tenga una relación laboral mucho más estable... ...una vida laboral mucho más duradera y correcta dentro de lo que es TMB... ...que es una empresa pública y tendría que dar ejemplo de estabilidad en empleo. El miércoles que viene es el segundo día de huelga convocada, evidentemente estamos a lunes... ...es muy justo el intentar desconvocar esa idea de huelga porque está mandatado por una asamblea de trabajadores y trabajadoras... ...por lo cual a falta de dos días llegar a un acuerdo y convocar a una asamblea de trabajadores es complicado. De todas formas desde el comité de empresa y el comité de huelga en ningún momento no hemos negado a la negociación... ...es más estamos esperanzados en que lleguemos a un tipo de acuerdo... ...de hecho hemos presentado esta misma tarde una propuesta para intentar llegar a un acuerdo... ...y evitar así en el segundo día de huelga.